Muy buenas tardes amigos de 3PM, martes de controversia con la supuesta deuda que mantiene el gobierno del estado de México con la hora extinta OHL por un monto de 98 mil millones de pesos. Pero si quieren saber los detalles de esto y más, chequen las 4M. Falso que se deban 90 mil millones de pesos a OHL. Rechaza Rodrigo Jarquelira, secretario de finanzas, que exista un adeudo con la empresa aleática, antes OHL, por 98 mil 270 millones de pesos, estos equivalentes a más de dos veces el saldo total de la deuda pública de la entidad. Obligada UAM a convenio de pago para deuda con ICMIP. La Universidad Autónoma del Estado de México se verá obligada a buscar un convenio de pago con el gobierno estatal en busca de poder subsanar el incumplimiento en las cuotas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. De predan impunes bosques de Catzingo tres grupos identificados. Vecinos y campesinos denunciaron a la opinión pública que al menos 100 hectáreas de árboles sanos han sido talados clandestinamente en la zona alta del bosque en los tres años más recientes. Cobros abusivos de CFE, lo más denunciado en Profeco. Continúa la Comisión Federal de Electricidad acaparando el mayor número de denuncias en su contra, ante la Procuraduría Federal de Consumidor en el Valle de Toluca, pues son hasta el 70% de los procedimientos de la institución quejas por cobros excesivos en el Servicio de Energía Eléctrica. Esto y más es lo que tenemos para ustedes en nuestro portal digital 3pm.com.tmx, porque la historia cambia hora a hora. Yo soy Jimena García y estos fueron las 4 de 3. Sonido de Miller Líder 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 Gracias por ver el video.